La política es la polis y la polis es la ciudad o la comunidad. O sea, todas las personas que realizan tareas para la comunidad en la que viven, hacen política. Entonces, esto tiene como algunas consecuencias. La primera, la política no es lo mismo que los partidos políticos, sea cual sea el partido político. Si vos te dedicás a limpiar la plaza que está acá abajo, tu tarea es política. Porque tiene que ver con el lugar de convivencia de todos. Todo el espacio público es un espacio político. Y esa consecuencia es importante porque mucha gente piensa, no, ¿qué te vas a meter en política? Como meterse en política sea meterse adentro de un partido. Yo considero que hago política cuando hago periodismo. Y también hago política cuando hago docencia. Cuando tengo enfrente 25 personas que están escuchando y quieren entender y quieren discutir y quieren comprender algo. En ese sentido me parece muy importante que cada cual se pregunte hasta qué punto hace una tarea política. Porque todos tenemos que hacer una tarea política en la vida. Gracias. Gracias.